La ciencia política muestra un gran dinamismo en los años más recientes, que se expresa en una amplia producción sobre los temas más relevantes de nuestro tiempo. La actividad de la comunidad académica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM es intensa y permanente. Ello se ve reflejado en el número y calidad de las publicaciones de sus integrantes. Uno de los resultados de esta labor de investigación es el que se presenta a continuación. Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un libro que lleva el nombre El debate del pensamiento político contemporáneo. En este texto, lo que intentamos hacer, porque es un libro a cuatro romanos, donde también aparece Sergio Ortiz Leroux, intentamos hacer un análisis sobre cuatro corrientes básicas del pensamiento político contemporáneo. Si nosotros no analizamos estas corrientes, que es el liberalismo, el republicanismo, el comunitarismo y el multiculturalismo, no entenderíamos el debate del pensamiento político ahora. Desafortunadamente, muchas veces no se entienden qué es el liberalismo de entrada. Cuando nosotros hablamos de liberalismo, hablamos de una corriente que ha sido fundamental para la formación de los regímenes políticos contemporáneos, porque hay muchas también corrientes dentro del mismo liberalismo, pero en general lo que tratamos de hacer es una diferenciación entre cada una de estas corrientes, en donde se antepone el individuo a la comunidad. Ese es uno de los principios básicos de la idea del liberalismo. Y entonces, bueno, al anteponer al individuo a la comunidad, pues también lo que se antepone es la idea de la libertad de expresión, el hecho de que las personas se puedan expresar libremente en el espacio público. Sin embargo, a veces esto no es suficiente para mantener una cohesión a nivel comunitario ni una participación a nivel política. Ante esto se da la respuesta del republicanismo, que incluso es una corriente que antecede al liberalismo, pero aquí con lo que se trabaja es con la idea de las leyes, con la idea de crear a una ciudadanía virtuosa, más participativa, en la que se puedan generar múltiples canales de entendimiento. Pero después viene la idea también del comunitarismo, en donde se antepone la comunidad sobre el individuo. Aquí hay un debate bien interesante, porque a veces este tipo de comunidades pueden llegar a ser iliberales. Entonces, realmente la idea del comunitarismo se puede anteponer ante la idea del liberalismo y de los derechos individuales. Este es un debate que traemos en este libro. Y por último, traemos la idea del multiculturalismo, que es los derechos culturales y el respeto a los derechos culturales por parte del liberalismo, que al final es el espacio también ideal para que se desarrollen estas distintas expresiones culturales, porque ¿dónde mejor se van a defender estas divergencias y esta posibilidad de expresarse de manera distinta que en un espacio de libertad? Les extendemos una cordial invitación a consultar esta interesante obra editorial, disponible en librerías de la UNAM o en formato electrónico en las redes sociales institucionales. El libro fue elaborado con base en una extensa experiencia de investigación científica de quienes cultivan la ciencia política en México, en particular en el Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Gracias por ver el video.